La pantalla de juego de Scratch tiene un ancho de 480 píxeles de izquierda a derecha y 360 píxeles de arriba a abajo y el centro de la pantalla, el 00, está situado justo en el centro, algo que puede parecer de lógica pero no es lo común en los lenguajes de programación. Bien, vamos a cargar un fondo que me indica estos ejes de coordenadas, como podéis ver el 00 lo tenemos situado justo en el centro, a la derecha tenemos números positivos, a la izquierda números negativos, hacia arriba números positivos y hacia abajo números negativos. Como comentaba, esto no es lo normal, en los lenguajes de programación el 00 acostumbra estar en la esquina superior izquierda. Para mover nuestro gato, la forma más sencilla es hacerlo utilizando estas coordenadas cartesianas. Eso podemos hacer, por ejemplo, que cuando pulsamos la tecla D, le podemos decir que a la coordenada X se le sumen 10, con lo cual al pulsar la D, le sumamos 10 a la coordenada X y lo estamos llevando hacia el otro lado. Si duplicamos esto y le decimos que al pulsar la letra A le vamos a sumar un número negativo, menos 10, vamos a tener que el gato se va a mover hacia la izquierda. Si hacemos un clic en esta Y de color azul, podemos ver en qué posición está situado el gato y en qué orientación, es decir, hacia dónde está mirando. Y esto nos lleva a la segunda forma de trabajar con los sprites en Scratch, que sería utilizar las coordenadas polares. Como podéis ver, no tan solo tenemos el ir a una coordenada X y Y y sumar o fijar la X y la Y a un punto o a otro, sino que tenemos una opción de girar y mover. Con esto lo que vamos a hacer es girar la orientación de nuestro sprite. Por ejemplo, vamos a decirle que cuando pulsamos la E gire 15 grados hacia la derecha y que cuando pulsamos la Q gire 15 grados hacia la izquierda. Y como podéis ver, la orientación va cambiando. En la pantalla de información, que recordamos la hemos sacado de pulsar esta Y de color azul, podemos ver hacia dónde está orientado el sprite. Y con la condición, por ejemplo, de mover, lo que podemos hacer es conseguir que se mueva. Vamos a decirle que cuando pulsamos el espacio, se mueve. ¿Y para dónde se mueve? Pues se mueve en la orientación que le habíamos dado, es decir, si estaba mirando arriba, se mueve hacia arriba, si estaba mirando a un lado, se mueve hacia un lado. Y estos serían los dos métodos, trabajar con las coordenadas cartesianas, con la X y la Y, o trabajar con la orientación y la cantidad de movimiento. Aunque también podemos hacer una cosa que puede ser una mezcla de los dos. Por ejemplo, podemos decirle que cuando pulsamos la flecha de la derecha, queremos que apunte hacia la derecha y que se mueva 10. Y cuando pulsemos la flecha de la izquierda, queremos que apunte hacia la izquierda, que sería menos 90, y que se mueva 10. Con lo cual tendremos que el gato se mueve de izquierda a derecha. Y aquí tenemos una pequeña cosa a corregir. El estilo de rotación nos va a indicar cómo queremos que se mueva. Si en el caso de nuestro juego queremos hacer un personaje que pueda girar en cualquier posición, este estilo de rotación sería el correcto. Pero si estamos utilizando esta forma de movimiento, el correcto sería este de aquí. Con lo cual el gato nunca puede quedarse mirando hacia arriba, sino que solo mira de izquierda a derecha. A todo esto tan solo restaría añadir un par de cositas. Por un lado, el deslizar. El deslizar va a ser exactamente lo mismo que hacer un ir a X y Y, pero lo va a hacer en un tiempo. Por ejemplo, vamos a decirle que deslice el personaje al 0,0 y que tarde en llegar a ese 0,0 dos segundos. Ponemos el personaje en algún sitio y al hacer un deslizar se va moviendo poco a poco. Lo cual es interesante si queremos hacer que el movimiento no sea instantáneo. Otra cosa interesante, el rebotar. El rebotar lo que va a hacer es cambiar la orientación de forma automática cuando toca alguno de los bordes. Vamos a hacer que nos enseñe por pantalla la dirección y cuando estamos moviendo hacia la izquierda la dirección es menos 90 y al tocar el borde, él solo de forma automática nos ha puesto la dirección a más 90.